mis queridos amigos amantes las criptomonedas y de las redes sociales les saluda y les traigo este nuevo bot llamado gold versus bot en el cual vamos a poder ganar criptomonedas super fácil super sencillito de manera gratuita lo único que debemos hacer es registrarnos con el link les voy a dejar en la descripción del vídeo verdad para que puedan empezar a ganar ya mismo la moneda también les voy a dejar en el comentario en el primer comentario fijado del vídeo el link así que no se preocupen lo único que deben hacer es registrarse y empezar a ganar lo que podemos hacer es darle clic 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 y ganar también tenemos el apartado de hacer tareas para poder sumar más monedas y también el apartado de mine en el cual vamos a poder comprar tarjetas esto nos va a dar poder de ganancia o minado por hora super facilito super sencillito le das clic encima compras y eso sería todo vas a ir aumentando así tu poder de minado y el link de registro como les dije ahora les voy a dejar la descripción del vídeo no hay mucho más que explicar hagan las tareas de este apartado para que puedan ganar más monedas y por ende comprar más tarjetas para aumentar su poder de minado por hora así que amigos espero que te haya gustado servido el vídeo si fue así dale like suscríbete y comenta bye bye hasta la próxima